La guitarra es como la mujer, no la toca, no suena La guitarra es como la mujer, no la toca, no suena La guitarra es como la mujer, no la toca, no suena Canción dedicada por la banderista Martín Barrient Si a la guitarra le tocan las piernas le quibrará el corazón La guitarra le tocan las piernas le quibrará el corazón La guitarra tocaré Tócale las piernas La guitarra tocaré Tócale las piernas La guitarra tocaré Tócale las piernas La guitarra tiene figura y también tiene cadenas La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene cadenas La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas Tócale las vueltas, tócale las piernas Tócale las vueltas, tócale las piernas Música 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 Claro que si nos pidieron la novia del tejado una poquita Música 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 Música